Hoy tenemos aquí ahora invitados especiales que vienen a hacer unos anuncios importantes para la ciudadanía. Están con nosotros, como invitados, están con nosotros, don Alejandro López, que es gerente de la edición Ahorro y Crédito de Cops y Bau, y está con nosotros también el doctor Alfonso de Los Ángeles, que es el gerente de mercadeo también de Cops y Bau. Un buenas tardes para ambos. Muchas gracias, Luis Fernando. Buenas tardes a los amigos televidentes. Y le damos un abrazo exclusivo a toda nuestra gente que nos sigue. En esta ocasión, por lo menos en este instante, no como miembro de este programa, sino en mi calidad de gerente de mercadeo de Cops y Bau. Cops y Bau, todos conocemos lo amplio que es, las diferentes divisiones que tienen, el aporte que ha hecho a la ciudadanía, a la población mochana, pero quiero que le den una explicación breve a todo el mundo, ¿qué es realmente Cops y Bau? Bien, buenas tardes a los amigos televidentes, y gracias a este prestigioso programa por recibirnos. Cops y Bau, ¿verdad? Para poder comprar sus útiles escolares, sus uniformes, pagar los colegios, si hay atraso, todo ese tipo de cosas que se presentan cuando se abre nuevamente la escuela. Tenemos un plan que fue diseñado ya por Mercadeo, acerca de cómo volver a clase sin estrés, cómo podemos nosotros, como cooperativas, contribuir con nuestra sociedad, ya que dentro de nuestros siete principios que tenemos, que son los que le dan orden al cooperativismo, hay uno, el quinto, que se llama la regla de oro, que es la educación, y el sexto, que es el contribuir con la comunidad. Cops y Bau es grande, pero es gracias a ti, gracias a todos los mochanos, y eso que nosotros tenemos, pues lo devolvemos, dando facilidades a nuestros asociados y al pueblo en general, para que pueda volver a clase sin ningún tipo de contratiempo económico. Este plan que ustedes tienen ahora, esta facilidad, el regreso a clase, que no sea tan traumático para los padres, y que no sea tan traumático tampoco para los hijos, ¿cómo se llama? Y ¿cuáles son las facilidades que se le dan? ¿De qué manera se puede obtener esto? ¿Uno se puede beneficiar con estos planes? Mira, nosotros hemos denominado que volver a clases es fácil con Cops y Bau, a través del crédito escolar 2017, que nosotros estamos en nuestras oficinas otorgando a las familias que se vean en la necesidad de tomar este tipo de préstamo. Pues bien, fruto de la situación económica en la cual vive el país, y además que es un gasto un tanto fuerte, más que un gasto, sabemos que es una inversión, pero tenemos que denominarlo como un gasto. Es un poco fuerte ese desembolso que tienen que hacer las familias, imagínate. Una familia que tiene tres niños, que tiene dos niños, que tiene cuatro niños, que posiblemente está deudando todavía uno o dos meses de la colegiatura, año escolar pasado, más el pago de la inscripción de este nuevo año escolar, y a eso tú le sumas también el pago de dos meses, que por lo general se pagan los colegios por adelantado. Los informes, los libros. A eso tú le sumas todos los útiles escolares, los uniformes, los libros, los cuadernos, las mochilas. O sea, es un gasto un tanto fuerte que la familia tiene que incurrir para enviar de nuevo a los niños a las escuelas, a los colegios en este caso. Pues nosotros diseñamos esta actividad con el fin de nosotros apoyar a las familias mocanas. ¿Y por qué decimos apoyar a las familias mocanas? Porque estamos hablando que este crédito escolar cuenta con una facilidad de una tasa preferencial. Y una tasa preferencial porque nosotros como institución no lo estamos viendo como un negocio. Cuando el señor gerente de la División Ahorro y Crédito y un servidor planteamos ante los consejos la idea de este proyecto de poder ayudar a las familias con una tasa preferencial para que puedan resolver, pues inmediatamente fue aprobado a unanimidad. Porque esto es parte de, como bien apuntaba don Alejandro, en torno a los principios del cooperativismo, esto es parte fundamental de las cooperativas, contribuir precisamente con el desarrollo de la educación y también contribuir con la comunidad. Eso es parte vital del cooperativismo en su ejercicio pleno. Entonces hemos desarrollado esta actividad. Y digo tasa preferencial, Luis Fernando, amigos televidentes, por la sencilla razón que usted va hoy a la banca comercial a buscar una tasa preferencial. Y usted tiene que ser un cliente preferencial. Claro que sí. Tasa preferencial no es para todo tipo de clientes. Es para un cliente preferencial. Pero en el caso particular de Cops y Bau, usted es un cliente preferencial si calificado. Simplemente por calificar cliente preferencial. ¿Cuáles son los requisitos? Don Alejandro, nos vas a explicar ampliamente sobre eso. Sí, los requisitos son sencillos. La tasa, como se ha dicho, es un 1% mensual. O sea que es bastante económica. Casi nada, 1% mensual. Sí, prácticamente nada. Eso es para no decir que es gratis. Que es gratis, claro. Pero simplemente apersonarse por una de las sucursales y llenar la solicitud. Hay un documento que se llena, que es lo que quizás sea a los que nos conocen a nosotros. Y es una hojita que se llena donde usted da los datos de sus hijos. Si usted, cuántos son los niños, el nombre del niño, a qué curso va, en qué colegio está. Esa serie de datos para nosotros verificar de que realmente usted necesita y que ese préstamo, usted lo va a coger para esos fines, porque no queremos involucrar, ¿verdad? Nos prestamos todo tipo de préstamos, no hay problema. Todos los fines que quieran, pero ya no con esa tasa preferencial que estamos dando. Estamos en Juan López, los turcos. Estamos en la Ramón Cáceres, al lado de la agropecuaria. Y también estamos aquí en la Tunti Cáceres, aquí en el 16 de agosto. El único requisito es llenar eso y usted seguramente, sin ninguna duda, va calificado. Si ha tenido un manejo adecuado de su crédito, porque obviamente hay, para las instituciones financieras, hay unos requisitos que hay que cumplir. Si tú te manejaste bien, si tú tienes tu historial de crédito de manera correcta y cumples con, simple y llanamente, ese formulario. Es un formulario de comprobación para la otorgación del crédito. Porque, como ustedes entenderán, una tasa preferencial de apenas un 1% mensual, nosotros, para poder otorgar ese crédito, tenemos que tener esos datos. A los fines de poder confirmar, porque como es una tasa preferencial, solamente se aplica para qué tipo de préstamos. ¿De acuerdo? Para los préstamos escolares. Ahora bien, como bien apunta Don Alejandro, pues nosotros tenemos una amplia gama de servicios que brindamos en la División Ahorro y Crédito. Eso te va a preguntar, si yo, 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 ahora de aquí, quiero salir a buscar un dinerito que me hace falta ya, yo. No para estudios, no, no, que lo necesito para otra cosa. ¿Cuáles son los requisitos también y cuál sería la tasa? ¿Cuáles son las facilidades que me da la División Ahorro y Crédito? Mira, eso solamente tiene que pasar y llenar la solicitud. Desde luego, como se apuntaba aquí, tiene que ser una persona sujeta de crédito, ¿verdad? Porque no podemos tampoco trabajar sin las herramientas que nos da el sistema para nosotros poder evaluar cuando una persona califica o no. Pero allá hay préstamos desde hipotecario, préstamos para carro, préstamos para necesidades personales, préstamos para construcción de casa, mejor de la casa. Todos los préstamos están diseñados allá y también tenemos, recibimos certificado financiero y además tenemos la orden de pago. O sea, tenemos el abanico completo de todos los servicios financieros sin ningún inconveniente. La persona interesada solamente tiene que acercarse por allá que le daremos la mejor tasa del mercado y vamos a atenderlo de la mejor manera posible. Lo importante es que estamos en, como bien ha apuntado don Alejandro, tenemos nosotros la sucursal de Juan López que está frente a la entrada de los turcos, tenemos la sucursal Ramón Cáceres que está justo al lado de la División Agropecuaria nuestra, frente a frente a la estación de servicio también que es nuestra, al lado del polideportivo, para que ya puedan entender específicamente la ubicación geográfica en la ciudad. Tenemos nuestra oficina principal que está en la calle Tunti Cáceres, esquina 16 de agosto, pero también nosotros tenemos para el pago de servicios un punto expreso dentro del supermercado cooperativo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, usted tiene su cuenta de ahorro con nosotros, tiene préstamo con nosotros, necesita pagar los servicios del hogar, háblese, electricidad, telecable, líneas telefónicas y demás. Nosotros tenemos un horario especial, desde que abre el supermercado hasta que cierra, que es de 8 de la mañana a prácticamente 9 de la noche, por lo menos nosotros estamos brindando esos servicios de lunes a sábado. O sea, que si tú tienes tu cuenta con nosotros, Luis Fernando, los domingos estamos hasta las 3 de la tarde. Entonces, si digamos tú tienes tu cuenta de ahorro con nosotros y tú dices, bueno, debo resolver porque no sé si me va a quedar el efectivo suficiente, tengo que hacer un retiro, no hay problema porque en el supermercado cooperativo tenemos ese punto expreso. En el mismo horario del supermercado está el punto ahí. Está el punto expreso funcionando. Pero tienes que pagar, entonces, mira que te los resolvemos todos. Puedes tener tu cuenta con nosotros, tu préstamo con nosotros, pero también hay, mi hijo, todos los servicios de tu hogar. O sea, no tienes que moverte hacia otro lugar. Inclusive el cable. El cable, acá es del aviador. Usted tiene la oportunidad de pagarlo con nosotros en el supermercado cooperativo a través del punto expreso de Copsibao y la división ahorro y crédito. De manera que tenemos muchos servicios en beneficio de la población. Es bueno que se entienda que el punto expreso, el punto expreso. O sea, es un punto donde no se hacen grandes operaciones. Porque para cobrar, tú puedes ir a pagar la cosa que tú debes, puedes hacer pequeños retiros de hasta 20 mil pesos, pero es pequeño porque es un punto expreso. Es para una necesidad que se presenta fuera del horario normal de las oficinas. Si tienes un gran retiro, gran depósito, pues tú vas a las oficinas principales. Si es fuera de horario, entonces va ahí. Pero ya, como lo dice, el punto expreso con operaciones retringidas, porque no puede ser muy grande, pero un asunto de manejo y de seguridad. Lo único que no se hace son las solicitudes. Pero después todo lo demás funciona perfectamente. De manera que no hay excusa para no poder tener acceso a los diferentes servicios que nosotros prestamos en la división de ahorro y crédito. Y atención Moca, atención País. Nosotros venimos con algo muy grande, porque se nos acerca el 55 aniversario. Mucho más grande todavía. Estaremos ya el próximo año, Copsibao estará cumpliendo 55 años. No vamos a dar los calles, porque más adelante vamos a hacer una rueda de prensa donde daremos a conocer toda la información de una gran promoción que viene por ahí celebrando los 55 años de Copsibao a través de sus divisiones agropecuaria, supermercado cooperativo, ahorro y crédito y también nuestra más reciente división que es Repuestos, Autovidrio y Autocentro Copsibao, donde brindamos todos los servicios para los vehículos. De manera que seguimos creciendo gracias al apoyo de los ejércitos, de los mocanos y de toda la gente de la región. Bueno, finalmente, para reiterarle ya al público, dejarle el mensaje final sobre el crédito escolar de Copsibao. Copsibao. Explíquenle brevemente de qué trata y cuáles son los beneficios. Ya para que queden con eso y desde aquí salgan inmediatamente para allá a buscar su crédito educativo. Bien, entonces, ya usted sabe, si tiene la necesidad de un préstamo para los escolares, pagos de colegiatura y demás, acérquese a nosotros con una tasa potencial de apenas un 1% mensual para este crédito escolar. Llámenos al 809-578-2001. Es Copsibao. Somos grandes gracias a ti. Y vamos a compartir con ustedes el spot que tenemos en torno a esta promoción. Terminaron la clase. A inscribirlos otra vez y empezar a prepararlo para el próximo año escolar. Tú tranquilo. Con el crédito escolar Copsibao, volver a clases es fácil. Paga las colegiaturas, las inscripciones, saldo de atrasos, año escolar, útiles, uniformes y todos los gastos escolares con una atractiva tasa de 1% mensual. Crédito escolar Copsibao. Porque ellos necesitan educarse y tu apoyo para lograrlo. Acércate a nuestras sucursales de Juan López y Moca en la Ramón Cáceres. Para más información, 809-578-2001. Que nada perturbe la educación de tus hijos, pero te loco tu sueño. Crédito escolar Copsibao. Solicítalo ya. Bueno, ahí está la promoción y agradecemos. Llame entonces, me quito el traje de gerente de Mercadeo Copsibao. Y entro entonces, me pongo el que es el comunicador. Finalmente, finalmente. Gracias. Y finalmente decirle a todos nuestros asociados que cualquier otra necesidad financiera, pasen por allá, que le buscamos la solución. Así mismo. Gracias, don Alejandro, por visitarnos aquí en Aquino Límite. Gracias a Alfonso de Los Ángeles. Y gracias a Alfonso de Los Ángeles, sí. Por venir en representación de la... El gerente de Mercadeo, Alfonso de Los Ángeles, que ya se retira. Y ahora entra... Y ahora, sí. El comunicador, Alfonso de Los Ángeles. Ya entró el comunicador, para que estemos claros. Gracias.